La escuela agraria consta de un EBI y los dos BTA, o sea los bachilleratos tecnológicos agrarios. ¿Qué significa esto? Serían los ex ciclo básicos y que tenemos séptimo, octavo y noveno EBI agrarios extendidos, o sea que no hay internados, sino que van de 7 a 5 de la tarde. Después los bachilleratos, que es muy importante, tecnológicos agrarios, que van también de 7 a 5 de la tarde. Estos, si bien constan con internados, hay un grupo siempre externo y otro interno porque la demanda supera la capacidad del internado, que es más o menos unos 54 o 55 alumnos en el internado. No obstante esto, a los externos nosotros que vemos que tienen problemas, les brindamos almuerzo, merienda y en casos funcionales el desayuno o la cena, que no lo hacen porque evidentemente el desayuno empieza a las 6 de la mañana y termina a las 7, 7 y cuarto. Pero sí es importante el apoyo tanto alimenticio como material pedagógico que se lo brindamos por una módica suma, por ejemplo. A los internos son 3.500 pesos que venimos cobrando por Comisión Fomento desde el año pasado que si hacen las cuentas te va a salir más barato tenerlo en la escuela que en tu casa. Bien, después sigo con los anexos. No sé si quedó claro lo de los... Bien, importante que el maestro de sexto año de escuela hable con el alumno o los padres o el director de la escuela para explicarle la preinscripción templana por plataforma URI que la hacen ahora el mes que viene. No sé bien la fecha pero va a ser a mediados. Y ahí el alumno ya queda preinscripto o no inscripto. Luego se agendan noviembre, diciembre, a fines de noviembre, para inscripción definitiva en diciembre. Previa agenda en la página www.utu.edu.ui. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, como siempre, porque yo aprendo con los juristas también, en el Google buscan la UTU, ahí van a tener toda la información. Bueno, yo sigo con los anexos ahora. Tenemos el anexo Carumbé, que es una modalidad también de EBI, o sea, ciclo básico, pero en la alternancia. Es un modelo pedagógico francés y alemán que significa que están una semana en la escuela y otra en la casa haciendo sus trabajos y proyectos que aprendieron esa semana en la escuela de Carumbé, que es el anexo de la Agraria Salto. Después tenemos el anexo Caraguatá, que ese anexo es también un EBI pero rural extendido, no tiene internado por ahora. Tenemos ese tema y octavo. También los maestros rurales de la zona aledaña Caraguatá, con influencia sobre Rivera, sobre Cerro Largo, sobre Durazno, han inscrito estos años pasados. Así que les pido que hablen con su maestro de sexto y con su directora, porque cuando se habilite la preinscripción temprana gurí, van a tener que preinscribirlos. No sé si soy claro con lo que te digo. Y los omniubos, gracias a la colaboración de la Intendencia Departamental de Tagoremboy y a la Intendente Esquerra, brindan el apoyo logístico de transporte de alumnos, así como también ellos brindan el apoyo logístico por contenedores que nos han enviado, así como mandaron tres contenedores desde el EUTU Central Codicen, a través del Campo Noreste, la Inspección Regional Noreste y el arquitecto Corrales. Flavio, estaría bueno repasar para las personas y principalmente para los niños y adolescentes que quieran apostar, ¿qué puertas abre el bachillerato agrario? Bien, el bachillerato agrario abre las puertas de la Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Educación Física, o sea, LICEF, y profesorados de geografía y todo lo demás relacionados con las materias biológicas que nosotros tenemos. No así, por ejemplo, con materia como ciencia económica, pero hacen una articulación y pueden ingresar. O sea que pueden seguir en la UDELAR acá, en el Polo Tecnológico de Tacuarembó, que está pegado a la agraria, carreras terciarias. Y también, por supuesto, en Salto y en Montevideo. Muchos se han ido a Salto a hacer agronomía y otros a Montevideo, y bueno, ahí vuelan, ¿no? Porque ellos tienen todo un conocimiento del campo que no lo tienen los alumnos de secundaria. ¿Por qué? Porque ahí ven desde lo que es andar a caballo, curar animales, la sanidad, manejo de rodeo, manejo de todo lo que es maquinaria agrícola, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos, gracias a la Dirección General, tractor nuevo, tenemos también maquinaria nueva, hay un aserradero en la parte forestal que compartimos con César, o sea, el Polo Tecnológico, y ahora también el pueblo va a tener una oferta de un bachillerato forestal que no es lo mismo que el nuestro, porque el nuestro es agrícola ganadero. No sé si soy claro con lo que te digo, ¿verdad? Flavio, para finalizar, ¿cómo se pueden contactar con la escuela agraria para obtener más información? Ok, yo acá le voy a pasar el link de la agenda, y ahí en ese lugar tienen toda la información de todo el país, de toda la oferta educativa de UTU, incluida la agraria. O sea, podés ver la oferta educativa, tanto de una escuela técnica superior de Tagorembó, de cualquier lugar de Uruguay, como del Polo, acá. Y ahí te explica cómo inscribir, cómo contactarte. Y el teléfono nuestro es, anoten, 4632-2894, de 9 a 17 horas es seguro, porque a las 8 estamos atendiendo a los gurises, que incluso están llegando los externos al turno de las 7 y media, ¿verdad?